Por favor, conmigo y conmigo, conmigo y conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren los amigos! ¡Miren, que me caen! Miren, salgo a la atarraya, no las estoy molestando, solo las estoy grabando a mi casa. Miren, aquí no les estoy hablando, miren, ahí viene una. Miren, esos son puras payaras. Uy, esa que malate esta. Miren, es que belleza, miren muchachos y cargo a la atarraya del otro y no las molestan. Amigos, por allá está Gustavo y Cuco, amigos. Por allá está Gustavo y Cuco, es que hay unos vagronones, amigos, yo sé por acá. Los mire para atarrayarlos y no pude. ¿Ah? ¿Grande? Ahí está Cuco, abajo está Gustavo. Ayúdalo, ayúdalo, lo metió muchachos, lo metió. Lo metió. Ayúdalo, 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 que lo lleve. Lo lleve Gustavo, para abajo. Para abajo, para abajo, ahí le llegó el pétalo. Segúdalo. Ahí lo tiene, pesca muchachos, pesca, pesca. Métalo, se le fue. Acá atrás, atrás. Pesca mucho, se salió. Pesca muchachos. Sí, Gustavo, déjalo Gustavo. Uy, pesca. Qué animal o no, Cuco. Dios mío, Santísimo. Pesca, amigos, pesca. Uy, miren ese vagronón, Padre Santísimo. Háganlo. Háganlo. Uy, Dios mío. Pesca, pesca. Uy. Amigos. Pesca que... Muchachos, mucho animal o no, Padre. Ayúdalo. Mucho animal o no. Uy. Dios mío. Mucho animal o no. Yo sí mire esos patalones. No me gusta. Tome cuquito, vea. Muchachos, sí. Uy. Vea. Tiene sus 20 kilos y no está cerquitico ese animal. Claro. No, 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 no. Uy, yo mire ese es mucho animal o no. ¿Se bajó para abajo? No bajó, no bajó. No bajó pescado. Los otros le subieron. Ese me llegó arriba y se bajó. Por eso me le atravesé. Había más? Sí. Claro, lo habían como tres más... Pero ese era el más grande. Estaban pegaditos ahí a la vez. Pero este era el más grande. Claro, este el más grandote. Árselo. Este vagre no es por hablar, pero tiene... Téngalo duro, cuco. No lo vayas a dejar porque nos puede ir. Uy, dobló hasta el chufo. Dios, qué chufo has acerado. No, cójalo allí. La varilla al otro lado. Pártale el cacho, buzaito, mejor. No es que vaya y lo malogren. Uy, ese tiro que le metió tu voz certero, ¿sí o no? Ojo, ojo. Se salió, se salió. Mándalela a la calle. Uy, no, no, no hagan ese error. Cójale ahí. Venga, yo cojo. No hagan eso, Dios mío. Ahora sí me dieron nervios. Venga, vamos para allí. Vamos para allí. Casi me tocó. Miren, amigos, como quedó el chufo. Como un a un. Uy, ese es mucha pepa de vagres, muchachos. Tenía de mis años que no miraba un vagre así de grande, ¿oye? Ya no. Miren, amigos. Acoye de vagres. Miren, muchachos, véalo. Véalo. Y ahí está el... El propio Casabagres. El propio Casabagres. El propio Casabagres. Pero no me deja la pistola, ¿no? Casi lo pela, miren. Uy, esa es donde le tiró ahí, ¿cierto? Sí, no, ok. Yo me dijería que la meto acá. Digo, ya con la porra, se la empurro ahí. No, es que el tiro con la pistola, esa pistola pasa. La atarraya en el hombro. Ahora quiere atarraya por solo y ahora... Miren ese animal. Oh, y eso es un animal. De los propios. Uy, miren tantísimo. ¿Dobló la varilla? Yo creo que sí. Sí, la dobló. Eso es un animal. Bueno, muchachos, el vagrecito que sacó Cuco y Gustavo, muchachos. Es una belleza ese vagre. Ahí está, muchachos. Vamos a ver